Hoy por fin después de muchos meses de durísimo trabajo empieza la fiesta en en serio es aquí en Barcelona No voy a botar a Vox pero voy a rapear teniendo la cara al sol Me dejarías desde luego y si es verdad que soy de los pibes nuevos Intentar ganarme en este juego es intentar eclipsar el sol con un dedo Hermano me doy cuenta que sos muy bobo, yo no te dije nuevo y eso lo vieron todos Sos un tipo que por el ego queda cual bobo, por precipitarte te me suicidaste solo Soy negro, este te ensucia, tierra civil, soviéticos con Rusia Mi tierra limpia, tu lengua sucia, aquí nací, aquí me muero, Roy en el Borussia Donde estaban los demás porque son más buenos, la gente que yo quiero es la que yo prefiero Canarias desde el sur hasta el norte, mi agujero, aquí no existe gángster, existen panaderos Hijo de puta, esto para que los me importe, mejor que aborten y su misión aborten Me mataron en un distinto municipio, en el norte, por mis principios Me mataron, me encontraron en otro sitio, por culpa de las traiciones, como la cruz de Cristo Como la cruz de Cristo, la cosa está gandella Jesucristo vive en la cruz y lanza flechas Y tú eres el tonto que se aprovecha Ahí están, soy muy malo, dame una foto con ella Cristo vive en las flechas, Cristo vive en lágrimas en las iglesias De Moja, que no... No represento ni una ciudad ni una bandera, represento mi área, canaria, gente ¡Cierto! ¡Bienvenido! 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 Tú no tienes la respuesta, tú tienes puesta la red y no contestas en las cuestas ¿Tú te pones en fiesta? ¿Quién está en fiesta? 2010 es David Villa, pero soy el gol de Iniesta ¿Quién sabes que yo te dejé? Tu profesión, agente mobiliario, violador en Adige Sabes que esta mierda tu no lo ves Repartido de Aliexpress Pero sin internet Sabes que en verdad yo contigo no un popero Eres de Canarias pero no eres compañero Sabes por qué no eres rapero Cuando estás perdiendo el nombre a Fabio Guatercero Juntos grabamos un featuring Rapeando vi tu friki Quise cortar todo a estirparte al igual que un bisturí Por eso rapeando te lo explico chicos Soy legendario al igual que Vico Yo soy Super Mario porque si uso la cabeza Meto un puño hacia arriba para sacar una sorpresa Ese es el tema de la dualidad y de la traición Porque mientras más te acercas a la realidad Te alejas de la ilusión Yo rapeo por puntos restantes No te hospedas en mi peda Pedalea pedante La edición me llama Desde que siempre abro mis pestañas El mundo es ilusorio El mundo a mí me engaña Real es mi mama Mi llanto y también mis lagañas Yo no soy cantante Simplemente soy artista Y un punto de vista restante Por ver otra vista Por otra forma de rapear Y no es la misma Un cantante no es cantante Sin su voluntad, esfuerzo y su carisma Yo por ende no es cantante Simplemente También es cantante y oyente Directamente Hermano la verdad Que simplemente mira Pero ya no te queda alternativa Se mira al reflejo El reflejo de la vida Pero lo rompió Porque la mala suerte Está invertida Que yo no tengo alternativa Hay muchas veces Que la muerte También es la vida Así que recuerda Es solo sustitutiva Porque donde tú ves muerte Yo solo veo salida Por eso ahora Mi mente no se impresiona Solamente quiero besar el suelo Y tocar la lona Este es mi tiempo Siento que esta es mi hora Mientras que me digo mentiras Quitándome la soga El poder es tener que decir nada Y por mi expresión de mi cara Yo no tengo un buen lenguaje Soy canario y me agrada Sabiendo que tengo el amor De toda mi grada ¿Tú crees que argentinos me dan miedo? Argentinos como en vez de En vecindario pego El promedio de mi parte Es el mejor de tu país entero En mi país hay gente que no cree en hadas Hay gente que tiene vivencias Y no cree en nada Hay gente que no se refugia En el amor de la grada Porque comprende que con el paso del tiempo Se degrada ¿Alguna vez te dijeron Nadie por el culo de la higo? Todo el tiempo Y me esperaba ver un rival distinto Me esperaba alguien que pueda rapear por instinto Pero me encontré todo lo contrario A un rapper estricto ¿Qué se siente que mi parque sea mejor que tu quinto? Yo fui al quinto Estuve quinto Estuve último Pero siempre estuve en el principio Y vos envidiaste lo que fueron mis inicios Te acabo de conocer hoy ¿Lo sabes? No sé hermano Conozco muchos chavales Conocí gente que conocí en las plazas y en los bares Pero rapeando en compas me suenan todos iguales Todos iguales Pero nunca pisaste mi grave Todavía Pero me quedan más llaves Me quedan más puertas Y me quedan más claves Así que si estás dormido Te invito de mi Black Lab Que me duele Que me pongas con mi hermano Aunque somos de distintas pieles La primera de regalo Y la segunda les quiere Yo no pienso en carro Ni dinero Mujeres ¿Sabes qué haces? Le vamos a dar otra vez Y la gorra te la pones otra vez si quieres Me tomo la gorra porque soy un corrión Volando por el cielo siempre estoy como un avión Mi colega corre Es que se va a ir para Eurovisión No cambia mi visión Por un euro Pseudo con visión Y tú sabes Yo soy quien manda Gran Canaria Sobre este manda Yo no soy político Haciendo propaganda Traigo pensamiento crítico Para cumplir su demanda Hasta que el hasta de la pantera Corresponda a la frontera Que a mí me plazca Cabrón Hasta que me nazca Y me reencarne en una partela Que vuela alto Hasta nazca Mi confianza no te la he regalado Solo le di la mano Al que fue mi hermano No al que lo fingió Para tenerlo claro Hay interés Pero también interesado ¿Hay interesado? Pues cállate y clávala Que yo rapeando Soy las alfombras en ágrafa Cara si quedas pa' más Que te saludo Y te voy la muñeca Los elásticos de usar la máscara ¿Qué opinas de los perros cobardes? Que siempre presumen por su alarde Que no tienen alma Pero quieren matarme Y yo estoy puesto para esquivarle No dirá la mitad No saben lo que contar Papi No puedes separarme Si yo soy un mananteal Estoy rapeando puro Por calidad y nivel Rap sin más Jackie Chan Bro Bewater My friend Yo soy Judas En la última cena Iba a matarte Pero no vales 30 monedas Ya no tienes Judas Me mató por 30 monedas Rapeo en el metro Porque se acumulan Yo Porque en esta Estoy cansado Estoy calmado y relajado Estoy tranquilo y estresado Ya lo tengo claro Sé que estoy desesperado Porque en busca de los buenos Solo encontré lo malo ¿Cómo puede tener la cara De sentirse superior? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la cuestión? Algo más complicado Era algo más fácil Entonces ¿Quién es mejor? El talento fuerte O la agrada ¿Qué prefieren? Prefieren a los que entretienen A los malos A los buenos Solo a los que divierten Porque a los filósofos Nunca los entienden Te lo presento Fabio se llama Capaz se enamora Del equipo Y nunca de una dama Porque ve el prototipo De hombre que le agrada Por el perfume bonito Que se puso en la antesala Lo hago así Lo prometo Que esta es la primera Con la misma Soy Fabiugui Lo someto Esta es la familia No nos faltes al respeto Soy tu padre Y es tu abuelo No, te presento a tu nieto Y por su familia Este es mi hijo Es mi batallo Y en el fondo Le tienes coraje Bienvenido a mi isla Disfruta del paisaje De mi pollo en tu bulo De mis genes en tu linaje No, no La mierda de ladraje Con la misma hermano Yo te escujo los manises Esta puta mierda Es pa' que improvise Él es tu papá Yo el papa que te bendice Las técnicas que vos tirás Me agradan Pero siento que te las acordás Cuando me mirás la cara Y eso de tirarlas acá No sirve de nada Estás quemando Preparadas Que usás mañana Yo soy el cacique Cacique Que golpea el tabique Lo irrité Irrite lo nombra Pa' que le aplique Cacique La gran puta Quien te daña No te baña Y esto es España Contra vos también Cacique Lo que hacen es gritarte Por inercia Y yo soy un tipo estudioso Que puede notar tus incoherencias Cacique A esta groupie Tiene caro El tiempo no vuelve para atrás Mierda Se me rompió el reloj vital Espera Hay algo latiendo en realidad Porque sigo vivo Sin depender de esta humanidad Pero si eso es una pulsera subnormal Pregunta para los jurados ¿La competencia no era de freestyle? ¿Qué? Tiene un coletero cada vez que compito No se lo pone en el pelo Porque tiene más grasa Que un huevo frito Yo lo siento hermano Pero soy el puto amo Yo no tengo precisión Tengo incisión Superdotado O sea que el bisturí Te corté de lado a lado Te hice las líneas de Nascar Y a los ovnis he invocado Pero yo soy ovnis Pero yo soy ovnisciente Todos sienten que el diablo Ya está invocado Te lo hago así cabrón Y esto está fornicado Tú eres un grano de buz No te creas un superhumano Yo soy un superhumano Soy el que freestyle escupe Yo soy superdotado Tú dotado para un super Cuidado que rapeando Chau Lo soy un superhumano Y esto está no A Yoda András Tienes Y nosima Tienes 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 Tenemos Tenemos Habla